¿Qué responde usted cuando alguien estornuda? ¿Salud? ¿Jesús? En los países de habla inglesa la respuesta suele ser bless you o God bless you, equivalente a Dios te bendiga en español. Y todas estas podrían remontarse al 16 de febrero del año 600, cuando el Papa Gregorio Magno se involucró en el tema. Por aquel entonces la peste acechaba a Europa. El mandato de la Iglesia Católica fue orar, hacer procesiones y rezar letanías constantemente para alejar a la epidemia. En medio de todo, el pontífice ordenó que se invocara a Dios o se hiciera una pequeña plegaria al momento de que una persona, quizá portadora de alguna enfermedad, estornudara. Y de ahí la peculiar respuesta que perduró a través de los años y la distancia. Por lo que una vez desatada la epidemia de la influenza española a principios del siglo XX, la tradición no hizo más que afianzarse en las costumbres y el vocabulario popular del mundo. ¡Achú! 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 ¡Jesús! ¡Achú! ¡Achú! ¡Achú!